Vamos maestros Vamos a continuar con el concierto Pronúncies en las redes sociales todos los serreños La gente de Cerro de Pasco Compartan la transmisión Que aquí está la voz, el estilo y el canto de Mis Campos, Puro Perú Cuando me vaya, cuando me ausente Tendrán presente de no llorar Cuando me vaya, cuando me ausente Tendrán presente de no llorar Porque estoy lleno, sirve de encanto Capaz de muerte a resucitar Porque estoy lleno, sirve de encanto Capaz de muerte a resucitar Para todos los centros mineros Chato Grados Walter Maldeón Gavino Nuestro guardián terreño también pasó Para ustedes El canto del cielo Con Luis Campos Si por mi tumba Cuando se tin La cabine La cabine Mía Me acordará Solo tenga Sólo tengo vidita en mi vida, no hay que llorar, no hay que sufrir, sólo tengo vidita en mi vida, no hay que llorar, no hay que sufrir. Para ti, Cerro de Pasco, tierra de machos y no de muchos. ¡Adelante, maestros! ¡Adelante, maestros! ¡Adelante, maestros! Cuando yo muera Hasta aquí En los pies de mi amado También levanta Tu pulgareda ¡Ciado! Y arriba a todos Señoras y señores Comienza la alegría, la diversión Y unidos de recuerdo Con sentimiento y amor Vamos a Luis Campos, puro Perú ¡Echa! ¡Eso! ¡Echa! Buscando mis pensamientos Añorando tu recuerdo Entre fines de tu casa Bacitas y llorados ¿A quién echamos la puerta? A tu corazón, al mío Nos quisimos Venir ¿Y por qué nos separamos? ¡Ciado! ¡Ricardo Campos Páez! ¡Para ti, hermano! ¡Para todo, don amigo de Campos Páez! ¡Como ser Río Perú! ¡Eso! ¡Ay, mi Lourdes! ¡Ay, mi Lourdes! ¡Ay, mi Lourdes! ¡Se parece un paraíso! ¡A la diez de la mañana! ¡Pita visto de colores! ¡Vos, sus lindas terrenias! ¡Ay, mi Lourdes! ¡Ay, mi Lourdes! ¡Se parece un paraíso! ¡A la diez de la mañana! ¡A la pitanía de colores! ¡Con sus lindas terrenias! ¡Ciado! ¡Ciado! ¡Ciado de Pazos! ¡A no te equivoques! ¡Achachay! ¡Comparido para Borrondría Maya! ¡Para Radio y Televisión Nacer! ¡Los amigos de Lider Pharma! ¡Cuando me miraron, me tocó! ¡Cuando me miraron, me tocó! ¡Escucha! Que me querían, yo fui pesada, vivía más Cuando me dejaron, me sentí a mi lado Cuando me dejaron, me sentí a mi lado Que me querían, yo fui pesada, vivía más Dos besos tengo en el alma, dos besos que a mí me mandan El primero que es que es mi madre, y el segundo que es tu pedido Dos besos tengo en el alma, dos besos que a mí me mandan El primero que es que es mi madre, y el segundo que es tu pedido Para ti, madrecita linda, pa' es muy canosa El beso que es mi madre, me duele El beso que es mi madre, me duele Y el segundo que es mi madre, me duele El beso que es mi madre, me duele porque me muere Gracias por ese cariño Ricardo Chavarría Y el segundo que es mi madre, me duele Y el segundo que es mi madre, me duele Y el segundo que es mi madre, me duele Y el segundo que es mi madre, me duele Y el segundo que es mi madre, me duele Anda, mirate a la cara, te pido y verás que nada más Y el segundo que es mi madre, me duele Cuéntemos a vosotros Más allá de mi cariño, muy bien, te pido Puedes tener mil amores de su vida, me duele Y el segundo que es mi madre, me duele Y el segundo que es mi madre, me duele Y el segundo que es mi madre, me duele Mil damaro, mis padrinos cerreños Corazón, corazón, que te peste pues corazón Corazón, corazón, que te peste pues corazón Como cualquier remedio, si no hay algo en que te encuentro Como cualquier remedio, si no hay algo en que te encuentro Todo mal, tiene remedio, tarde o temprano, todo se acaba Así es, no hay mal, no hay mal que dure cien años Luis Y vuelvo que lo resista, por favor Por eso, escúchalo de que canto sin vergüenza Escucha y toca bonito, por favor Me dicen, me cuentan, que la tierra es contra duende Me dicen, me cuentan, que la tierra es contra duende Quieres la pues, como me has querido Amala pues, como me has amado Cuíralo aquí, conmigo en carla Como a mí me estoy engañando Vamos Quieres la pues, como me has querido Amala pues, como me has amado Cuíralo aquí, conmigo en carla Como a mí me estoy engañando Cuidadito Escucha ya Ya estás viejo, ya, cambia Oye Cubílate Ya no sigas mintiendo Por favor Ya no sigas traicionando, que todo da vueltas Con la misma vara que vive serás querido ¡Acha, cha! Para las señoritas, que se cuenta, pregú Vicante como el aquí que dispara de mí Yo se queda de volver por algo que tengo aquí Vicante como el aquí que dispara de mí Vicante como el aquí que dispara de mí Yo se quiera devolver todo lo que tengo aquí Yo se quiera devolver todo lo que tengo aquí ¡Sapaterito! 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 ¡Ven duro! ¡Písale! ¡Písale! ¡Eso! ¡Sí, señor!